...consistencias en la versión que presenta el candidato Diestra, con muchas contradicciones incluso entre ellos, Eduardo Rivera tiene una versión, Diestra tiene otra versión, Augusta Valentina, Diestra, tiene otra versión, y así cada uno de los que se ha externado y se ha expresado. Lo cierto es que ante esta circunstancia me envía la tarea de buscar evidencia de lo que había ocurrido en el evento y toda la evidencia que está subida por ellos en nuestras redes sociales, pues es un ambiente testigo, levantamos la mano, vamos a ganar cuando alguien es sujeto de una amenaza de nuevo, como lo narra el candidato Diestra, lo último que esperas es justamente seguir con la fiesta sin que pase absolutamente nada. Primera observación. Segunda, las múltiples contradicciones de cómo se vieron los acontecimientos. Dicen que logran detener al presunto responsable, que después lo dejan ir, se le cae la cartera, y logra tomar una foto a la credencial de lector. Lo cierto es que en un evento, para quienes asistimos de manera regular a este tipo de eventos, lo decía yo ayer también, difícilmente el candidato de la circunstancia municipal, porque además es un evento en el que está robado por su gente, por los que ya están convencidos, que quieren escuchar su mensaje, y entonces desde que baja de su vehículo hasta que llega frente y se versan, que el candidato nunca está solo. A menos que a Riestra no lo quieran saludar, no lo quieran acercarse a él, pero difícilmente se queda solo. A nosotros nos pasa, cuando acompañamos a los eventos de nuestros candidatos, incluso pasa el evento y los saludamos de lejos, nos cuesta trabajo llegar. Entonces, prácticamente, probable que de manera natural, alguien que llevaba una comienda, decía que estaba amenazando, o de acuerdo, que decirle que su cabeza tenía un precio de 15 mil pesos, algo así, que le dijeron, pudiera acercarse sin ninguna restricción, y pudiera haberse ido también sin ninguna consecuencia. No es, por favor contesto, porque no es inédito de los paristas, lo acostumbran, encarcelar inocentes, aquí lo hemos dicho, que en conferencias previas, quieren construir ese clima de miedo, ese clima de incertidumbre, de criminalizar asuntos auxiliares, ahora resulta que todo lo malo sucede en asuntos auxiliares, la diputada del Distrito 12 Federal, Carolina López Obrador, hace unas semanas, dijo que ahí, en esa parte, esto es lo que en Ibuacán, los habían amenazado a su brigada.